Bueno, la patata toda troceada, en la cazuela, su pizca de sal y la rama de romero. Una rama de romero entera. Lo vamos a cocer 15-20 minutos y luego hacemos el puré. Las alcachofas, mirad, no le vamos a quitar mucho porque luego le quitaremos más. Una vez cocida le quitaremos unas hojitas. Mirad, muy sencillo. Le cortáis un poco el rabo, suena un poco fuerte pero no importa. Quitamos las hojas así de encima. Redondeamos un poquito esto, así, con la puntilla. ¿Veis? Para esto son buenas las puntillas. Esto con un cuchillo grande o un cebollero andas un poco incómodo. Pero la puntilla es perfecta para esto. Se le corta la punta así y ya está la alcachofa. Perfecta, ¿veis? Lo metemos ahí. La patata que tenemos cocida, primero le doy así, con este aparato maravilloso que tengo. Podéis hacerlo con un tenedor, ¿eh? Yo como esto me lo mandó un colega. Aquí ahora vamos a saltear el jamón. Y este jamón salteado lo añadimos aquí. El jamón cocido este está muy rico. Salteamos el jamoncito. Así, vale, perfecto. Al agua. Que hemos puesto para escalfar los huevos. Sal. Le pongo un chorrito de vinagre. El chorrito de vinagre es para que los huevos se recojan, ¿eh? Se recojan el jamoncito salteadito a la patata. Esto a lavar. Y ahora esto simplemente mezclar. En cuatro minutos se escalfan los huevos. Uno por uno los iremos poniendo aquí. Tenemos la sal y el vinagre. Cascamos al agua. Mirad, el puré de la parmantier de puré de patata con el jamoncito. Mirad qué hermosura, ¿eh? Y ahora las alcachofas. Y en el centro el huevito escalfado. Alcachofas. Ponemos tres partidas así por la mitad. Y colocamos de esta guisa. Mirad qué cosa más limpia. Más rica. Bueno, qué locura. Qué locura. Hojita de perejil.